Bueno los cabros, bienvenidos sean todos a esta nueva transmisión después de terminar el Solano Edition estamos aquí con todos ustedes ¿El Solano Edition? Claro, el Solano Edition, ya estoy acostumbrado al Solano Edition terminó el Chaolin Monks perdón, me había equivocado ya yo ahora voy a compartir vamos a compartir, vamos a compartir bueno Pedro Pipe por razones de copyright, no sé si mi voz está al aire debería por tema de copyright nos vamos a nos vamos a poner las canciones por si acaso y que ustedes la aclararían en su mente exactamente vamos a poner aquí la página Life Factor estamos desde Life Factor TV ya cabros, vamos a empezar a pelear al toque yo a elegir a mi main Stone Cold Steve Austin así va a querer el perro venquito cuando llegamos los 100.000 recuerden, así va a quedar ¿Qué fue? Scotty Tukari vamos a poner a Scotty ahí está el Scotty Scotty Tukari ya va a poner una waifu vamos a poner alita el perro del camino el perro del camino que soy un perrito dale vetele a bajar un poquito el volumen al esta cosa y ahí sí dale nomás cuánta juventud es vamos cabros a jugar al toque Smackdown pedazo de fuego este aplaudan justo salió Piñera aplaudan aplaudan cabros aplaudan aguante Eddie Guerrero gracias puta el eventual evento nos podemos poner la música con el tema de copyright ahí está el polígono al power gracias cachen esos polígonos papu cachen esos polígonos papu que juegazo papu cachen cachen esa grafia cachen ese perro del camino si aquí estamos si aquí estamos hemos volvido oh mira Tukul cobra la canción de Tukul mira mira Franklin Miguel compartido esto es un wow gracias gracias super yerco cara sonriente al vacío buena super yerco The Rock vs. Triple H Franklin Miguel si es este de Play 1 este de Play 1 este fue el juego que más jugué en Play 1 con la canción de la bamboleta así ahora claro Darwin Sebastián Zapata volví oh no pero espérate escállana 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 me hizo un buen buen que inconsciente al toque no escállana ábrete oh hace largo escállana escállana con la silla Carlitos pero no está haciendo nada oh no yo estoy con Lita el culo sí oh no me agarró el cuello Carlitos y lo azota contra la esquina en este momento a Stone Cold Steve Austin mientras Lita la ve el trasero a Skari to Harry y el proyecto del camino no hace ni mierda lo agarran al suelo oh oh me fallé wey choqué con la cabeza ahora tengo uh pide el azote contra Lita Carlitos cambia la vista poscar perrito el camino si no te van a pegar no me pegan maldito deja la silla tranquilo toma perra estamos aquí en hardcore compadre oh y Lita hace la desnucadora Carlitos y agarra la silla que parece de papel no suéltame toma y Stone Cold machetea a los dos personajes y vienen los azotes contra la waifulita Carlitos agarran al perro el camino otra vez y van a dar al carajo a Lita suéltame cari estoy mirando al perrito ah ahí la vista aquí estoy mirando y salva al perro del camino Stone Cold Steve Austin le hace nuevamente el azote contra la rodilla y viene nuevamente le esquiva al perro del camino no le hace ninguna llave pero Lita no sé por qué viene para acá si estoy peleando contra Scari pero cambiamos personaje y aquí le azotamos Carlitos con dormilona el perrito me está pegando a mí no sé por qué chucha pero me está pegando pero por qué hace eso el mono aquí en chucha estoy mirando y nuevamente viene el azote contra el perrito pero Lita salva la ocasión al fin y mira se va a lanzar compadre estoy mirando y tenemos aquí suplex de Stone Cold Steve Austin nuevamente viene el 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 Scari to Harry no sé por qué cresta pero no importa ahora estoy mirando al perrito no sé por qué me esquiva la Lita pero agarro al perro del perdón a Scari to Harry y Lita nuevamente un azote ya tenemos el super chicos podríamos hacer el super en cualquier momento y se viene la paralizadora de Carlitos suéltalo y el perrito del camino dando la cacha y mientras ya sea la paralizadora no importa y tenemos un ábrete Carlitos que es Gabriel Pino bienvenido compadre pero por qué pero el camino te pegué y nuevamente llega Lita con su silla pero no puede y nuevamente tenemos el azote de Stone Cold golpe en el chirri y se viene nuevamente un azote en la pierna Carlitos vamos a verla a sufrir aquí en el suelo chicos y el y el Scari to Harry nuevamente viene a azotar Carlos y otra vez lo agarramos a Lita viene nuevamente el azote a la rodillita y tenemos nuevamente el azote compadre el pasito tuntún del perrito uy Lita se salva compadre y nuevamente le pega al perro el camino no sé por qué chúchale uy Stone Cold se va al carajo ha fallado Stone Cold con el azote lo levantamos Carlitos no me hace el foul puta no no ayuda toma 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 Lita oh no y nuevamente Lita agarra el palo de triple H y el perrito me pega a mí ahí está ahí está me estoy pegando el correcto y tenemos ahora paralizadora paralita Carlitos y viene Scari to Harry nuevamente acá a salvar a su waifu pero no suélteme perras puta viene el pin suéltalo suéltalo y ahora viene el pin pégale pégale puta vamos a ver nuevamente la dormilona Carlitos y se viene nuevamente el azote se esquiva y me hace el suplex de voltereta chicos pero me sale aquí lo tenemos vamos a hacerle otra paralizadora aquí si me deja y tenemos paralizadora se recupera rápidamente Scari to Harry y tenemos el pin ahora paralita chicos y se viene uno dos y ha ganado el perro del camino y es tan cool Steve Boston chicos eres pariente del perro guay el gusanito andale entre las bolas con las coronas golpeamos no las tosas dice el David oh chiquillo ese público es de cartón exactamente pero está mejor animado que el de Mortal Kombat y la canción ya vamos a cambiar de los personajes chicos que bueno es una demás batalla esa está muy está muy tierna ah pero después de esta viene otro tema Big Folly contra Mankind elijamos un team de Big Folly su gel in the cell oh verdad en está la celda aquí o no no me acuerdo no me acuerdo Hardcore Handicap Royal Rumble el tío está emocionado hack aquí está po que este es un juegazo a mi me ha encantado este juego ah pero aquí nos enfrentaremos entre nosotros ah pucha yo quería hacer equipo pero a lo mejor podemos hacer a ver ni el single en la regla po no no se puede ya Hardcore no y ahí no está tiempo límite special referee ah pongamos el special referee ah pero aquí también es entre nosotros uno contra dos triple amenaza ya tornado tac no super porky ¿dónde está McFolly? aquí está McFolly PT Gas mira quién es PT Gas no sé quién es PT Gas elige a Mankind elige a Mankind yo elige a McFolly el por defecto vamos a pelear contra los hermanos Kane sí voy a buscar a Kane FGH acá está ya ahí estamos con el el team el PT Gas el PT Gas Pedro Gas de hecho hay un speedrunner mexicano que se llama Pedro Gas así que calza 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 el señor medias el señor medias esta es la super presentación poligonal de Mankind y tenemos un nuevo ábrete de Chucho de Cucho Rodríguez elige el triple concha y la concha la lora triple concha esta era la canción de del rockero de Undertaker ahí están entrando los hermanitos de Ultratumba y se viene pelea de Mankind con McFolly un grupo de seguridad que tenía Sane ahí pertenece a Peter Gas un grupo de seguridad que tenía China ahí pertenecía a Peter Gas mira no me acordaba ese tipo bueno Christian bienvenido uy empezamos aquí con la el tornado tal compadre me están dando ni consejos a McFolly compadre que pasa con Epic escucha no alcanzá no alcanzá escuchar lo de Epic no alcanzá lo de Epic ahí tenemos aquí uh y azotan a McFolly a la orilla del ring compadre azotan a en este momento lo sacan al carajo pero Mankind de nuevo me quiere golpear a mí no sé por qué oh tengo todos los juegos de Super Nintendo a ver quiero un juego de aventura que sea bien vicioso es posible aventura de qué de Super Nintendo el Sparta puede ser no sé si lo has jugado ay no pero o el Rocket Knight ¿de qué estoy mirando? puta yo también estoy mirando el el Undertaker puta y tenemos azote entre Kane compadre y nuevamente el Undertaker en el suelo tenemos aquí y vamos a hacer suplex no me deja me hace DDT Carlitos y también le hace suplex a mi espejo se podría decir y acabo de equivocarme porque estaba mirando el Undertaker corre y el Undertaker traiciona a su hermano y de nuevo pasa en el DDT compadre y el perrito pasa por reclamando que no saben a quién está mirando pero aquí seguimos peleando chicos y se viene nuevamente el azote uy le hice el pie me equivoqué negociado pronto vamos a pegarle aquí al Undertaker compadre tenemos el azotón de espalda y también Mankain hace lo suyo y también recibe nuevos consejos de Undertaker y Undertaker nuevamente asalta y vuela al carajo y Undertaker nuevamente asalta a Mankain y no sé por qué estoy mirando a Mankain otra vez yo me llamo Mankain 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 Mankito Kain no y otra vez se viene otra vez el azote entre los dos hermanos y el perrito no hace absolutamente nada por salvar a Mick Foley y se queda mirando el escenario y nuevamente uy y recibe unos consejos de nuevo de Undertaker pero ¿qué estoy mirando? y tenemos nuevamente aquí los golpes que recibe el Undertaker en el suelo compadre y nuevamente tenemos el pin por cobertura inversa compadre y lamentablemente no sirve de nada y el perrito Mankito está ahí esperando que me azote Kain y también lo espera ahora en este momento Undertaker que lo azota con Voltereta muy bien ahí lo que hace Kain y tenemos ahí el contralone y me pega un combo en los hicos y me deja inconsciente en el suelo carlitos uy fallé puede ser muy malo el no me hace la el ascensor de la vuelta carlitos y me va a hacer el piro ahora y el pancail estornando que consejos y me salvo con el último segundo carlitos suelta suelta mi amigo están imparables los hermanos del ultratumba carlitos el palo el palo uy el Undertaker se enoja con Nick Foley igual es que salís corriendo vamos a cambiar de lado aquí y vamos a pelear contra maldición me equivoqué aquí compadre vamos a golpearlo nuevamente y el Undertaker me sigue aprovechemos aquí y vamos a sacar a este weón puta te pigue a ti perrito manquita manquita manquiera pollo tengo que esperar que haga la llave porque no va a hacerle nada lamentablemente ahí y lamentablemente también recibe el ascensor de la muerte carlitos y Kane protege como si nada ahí a sus manitos y recibe la patada y también me pega a mi compadre se demoró en recuperarse uy lamentablemente falla manquita también y va a recibir ahora castigo y yo también recibo puro codazo en el suelo no sé por qué no estaba ni siquiera peleando yo y recibo de todo ahí en el suelo chicos y me quedo más que inconsciente ahora en el piso y ahora me van a hacer la garra contra Laura carlitos la clásica de Kane y tenemos aquí la salvación oh oh toma perra y nuevamente tenemos aquí uy no le pegó tenemos suplex así es por parte de Mick Foley y lamentablemente recibe el castigo Mick Foley otra vez con la dormilona tenemos el el codazo y lamentablemente estoy mirando al Kane y estoy mirando ahora al Mankind no sé por qué siendo que había cambiado la opción ya estoy recibiendo castigo del perrito Mankito también y recibe una contralona ahora en este momento por parte del Undertaker el perrito Mankito también recibe DDT y me puedo dar cuenta que no me acuerda que era tan basura Mick Foley compadre es bastante basura no hace ningún ataque que bueno como el Stump Call Steve Bowsen pero aquí lo tenemos nuevamente azotado en el piso y tenemos la resortera y lo mandamos fuera del escenario que lindo y se recumera rápidamente y mágicamente no sé cómo lo hizo obviamente tenemos el azote del DDT y el perrito Mankito le da no consejos al Kane no logra sacarlo del escenario o del ring mejor dicho y tenemos azote de rodilla nuevamente y sacamos a los hermanitos y se viene el azote del uoooo jajajaja 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 oh la buena hermosa no jaja que era bueno este juego bueno aaa conchela y la azote del Kane nuevamente con la conchela una nosotros somos los dos Mick Foley yo soy Mick Foley y el perrito es Mankine puta ¿por qué agarrar a Mankine? por la chet jajajajaja puta de nuevo jajajaja quería pegarle Kane tenemos azote otra vez todavía no sé no me acuerdo cómo hacer el smackdown de este mono y tenemos el azote lamentablemente falla Mick Foley tiene Sillian sus manos en su poder ahora el Mankine y tenemos el pino otra oh y lamentablemente salva rápidamente Undertaker tenemos azote por parte de Kane jajajaja 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 y otra vez lo tenemos al piso compadre jajajaja 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 oh no me tiran nuevamente al piso y ahora estoy terrible muerto chico cuando tiene los brazos abiertos de esa manera es porque está más que muerto pero se recupera rápidamente con el counter pero porque estoy corriendo para allá no sé por qué carajo así que enlace doble contra lona y lo tira al piso y tenemos nuevamente el azote a la rodilla de un Undertaker uy tenemos otra vez no puedo porque estoy en el piso y lamentablemente recibe mi golpe y estamos más que muertos aquí Carlitos porque nuevamente recibo el ascensor de la muerte por parte del Undertaker y lamentablemente no puedo zafarme ahora porque estoy terrible muerto y hemos perdido por culpa del ascensor de la muerte del Undertaker la canción escoja sub 0 escoja sub 0 escoja sub 0 llorando del árbitro llorando del árbitro escucho Rodríguez Ricky C vs. Litejajaja puta la weá el mic fue ahí no me acordaba que era tan basura si de hecho podemos salir del escenario podríamos hacer eso también y podríamos ir a otro lado el manquito le pegaba a cualquier weá le vamos a jugar el hardcore de nuevo para salir del escenario por poquitos ah el guatón del Undertaker aquí estamos el Paul Bird vamos a ver a quien elegimos quien es el rico ah es que el save tiene personajes creados ya vamos a poner a China y vamos a poner a ya Michael Cole cacha el mazo Tim el muerde almohadas de John Salchichón es back el John Cena es que aquí no sale John Cena John Cena no es tan antiguo es back ya salgamos del escenario entonces y aquí viene la canción de Paul Bird que estaba basada en la canción de un de que hay me acuerdo de hecho salía aquí en esta versión ahí está con todo el foguito ahí en el escenario tenemos a a nuestro amigo ahí Paul Bird compadre y a Shane McMan los polígonos hacen de las suyas ahí con el gordito que chucha X-Pac se merecía a Don Carter en todo caso y aquí tenemos a la bueno lamentablemente China falleció hace mucho tiempo y bueno después de pasar por la lucha libre aunque si no lo sabían fue actriz porno también y tenemos a Michael Cole el narrador de las peleitas también y aquí tenemos otra clásica a la Tori era la media gráfica era la media gráfica en esos años si pero la media gráfica Nelson Andrés López Espinosa no un tefai el jugador un tefai la media gráfica buena como estamos salgamos del escenario bueno salgamos del escenario lo bueno que tenía este juego, que los juegos actuales de ahora no lo tienen que era cambiar de escenario vamos más para arriba, salgamos del escenario cabros total es hardcore esto, así que vamos a hacer pin en cualquier lugar si, Chayna se murió uy, tenemos el azote por parte de Chayna aquí viene Spolver, compadre, veamos si es tan basura como Mick Foley y ahí vamos a la parte superior, no sé si el otro lado era para ir al estacionamiento aquí estamos en el backstage, compadre, y nuevamente se salió el perrito, no sé para dónde fue ahora pero ya no, la pelea está un poco lenta veamos si el otro lado está la salida del estacionamiento ven, ven, ven aquí parece que era, ahí está el restaurante y vamos a entrar al restaurante, Carlitos, en este momento vamos a pelear contra Chayna y Michael Cole, compadre y nos vamos a pasar a cara aquí en el restaurante y no sé para dónde me fui yo, mira ¿qué está haciendo? ¿el buen fue solo? ¿lo hizo solo? no me acordaba de eso y agarró la mesa de la Chayna y no me puedo pegar porque se protege todo el cuerpo y aquí vamos a agarrar a Michael Cole, compadre, que agarró la cajita ahí de Alec Express y los masacramos aquí en el piso con dormilona en el suelo, compadre, con la llave de cubra y tenemos nuevamente el azote ¡uh! y falla el codazo biónico ahí por parte de Paul tenemos el restaurante aquí, el gordito es azotado por Chayna y viene la escena porno no, porque recibe puta la weá te pegué a ti, weá hazla vamos a tirarla aquí a este buen y aquí viene la ruptura de la mesa, Carlitos ¡cacha Paul Bear contra Michael Cole! el buen bueno ¡uh! y se vienen los piquetes a los ojos Chayna azota nuevamente la muralla al gordito Paul Bear y se levanta rápidamente, compadre tiene buen estado de stamina este personaje así que vamos, de hecho está mejor que Mick Foley aunque no lo crean está mucho mejor este personaje está mucho más rápido y además tiene buenas combinaciones y llaves uy, lamentablemente le hace el latigazo y recibe patada por parte de Chayna el Chayna azotado lo están masacrando en este momento ¡abrete! ¡abrete ahora! aquí tenemos a Christopher Serrano muchas gracias compadre ¡abrete! y tenemos nuevamente el azote aquí a la rodilla del gordito ¡uy! mira que atlético Michael Cole compadre ¡uy! me tiró a la mesa y estoy en problemas pero me salvo de manera magistral y nuevamente ven los azotes con el combito en la cara muchachos y tenemos música Dragon Ball y me hacen la denucadora Michael Cole y está celebrando en este momento y eso es un error porque tenemos el pin lamentablemente no puedo hacerlo tenemos la llave por parte ¡uy! nos vamos a cambiar de escenario no me di cuenta compadre porque estábamos los dos personajes ahí con la dormilona ahora nada de eso se puede porque es familiar dice el tío Lucho saluditos a Gonzalo Pastrana ¡afuera! 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 ¡acá! 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 ¿verdad? mal y nos vamos a correr por acá para salir a la plaza principal del estadio compadre y aquí están los autos están apareciendo los autos mecánicas que no tienen los juegos actuales insisto compadre así que para mí este es uno de los mejores juegos de lucha libre que han hecho en la vida y tenemos los piquetes a los ojos de michael cole tenemos el azote nuevamente el tacleado y sigue recibiendo y no que consejos china por parte de chain man man compadre lo tienen al piso también a hoy tenía el smack ahí en ese momento como no tengo puta idea cómo hacer el smack down de este personaje porque no me acuerdo y se viene nuevamente el azote del pin por parte de la china y este tipo está celebrando y esquiva muy bien con el counter la llave por parte de pulver y polver se está arrancando o sea perdone michael cole quiere correr de aquí y no quiere seguir recibiendo castigo pero lamentablemente me golpea como chino aquí y china se esquiva bien ahí el golpe del perrito pero lamentablemente recibe castigo nuevamente tenemos el pin por parte de chain man man pero china todavía está con mucha energía tenemos azote le pegué en toda la cabeza con esta huella nuevamente cachame polver haciendo la suya compadre lo tenemos aquí loquillo nuevamente azote y compadre vamos a ver aquí agarró el tarro de basura estoy en problemas en este momento uy pero lo que vamos bastante bien y agarramos la basura aquí tenemos el golpe compadre te hizo el smack down pero te recuperaste rápidamente nos sirvió de mucho entonces y nuevamente pasó con codazo biónico ahí por parte de china que se van a celebrar pero recibe castigo en este momento así es amigos aquí estamos en life factor transmitiendo en vivo desde el estadio manquito no van a atropellar y nuevamente lo tenemos aquí a polver con ayuda de esos piquetes a los ojos para seguir manteniendo raya a michael cole pero se para celebrar nuevamente son buenos para celebrar estos personajes y eso ayuda a recibir castigo compadre o control ahora y se viene nuevamente con el agarre del asiento y de la plaza y chain man más se pega de manera inepta y en la muralla con automáticamente directo a la muralla se come todo lo que se llama puerta y tengo el smack y no lo puede hacer no puede hacer el smack quiero ser el smack y hemos ganado con ayuda de chain man compadre y nos llevamos la victoria con el pin a la china y hemos ganado compadre ya perdí en las partes me voy a demos crece dice el gonzalo ya perdí este juego parece porno dice el david este juego peris porno jaja de aquel elegimos ahora cabros qué personajes elegimos cactus jack dale yo elijo a cactus jack y el perrito que elige y el perrito que elija pero a ver podríamos cambiar a tlc o no eeeh no está el tlc aquí está la cage el iron later está la pelea de mesa estamos en la pelea de mesa ah pero no está desbloqueado eso el gusanito no está desbloqueado vamos a ver qué hacer y el handicap que hay vamos a ver qué hacer hardcore nomás rikishi te pidieron rikishi la roca al snow la roca scuritohari triple h h y el hijo a cactus jack no me acuerdo aquí salía cactus parece que no aquí está de hecho sí salió salía bueno le voy a poner el triple h entonces porque lo habían pedido y la roca vamos a poner la roca va aquí está la roca el gusanito como enemigo gusanito como enemigo dale ahí lo ponemos como enemigo entonces nos vamos a la siguiente pelea carlitos de cactus jack con rikishi versus lo que es la roca y el triple ñato compadre aquí en la batalla de smackdown escoge alterón el gusanito como enemigo elige a viscera también un clásico y tenemos a cactus jack compadre con los polígonos máximos y rikishi compadre también con los cachetes máximo de la lucha libre no me acuerdo si hay otro personaje con cachetes tan grandes como rikishi eche cristian también buena pareja y tenemos a triple h la marca son carlitos y aquí estamos con el team la roca compadre algo bien raro de ver era bien raro ver esto de la roca con triple h como compañeros pero aquí están y tenemos temazo de fondo también los hardy boys también bueno esos cachetes deberían estar censurados dice el bueno en este momento están censurados porque ya no hay un luchador que haga movimientos con el trasero entre comillas saben si en super nintendo estaba dark casten no me suena ese juego la verdad y comenzamos con la pelea compadre y ya rikishi con su trasero haciendo las suyas ya bueno le pegamos a la roca uy lamentablemente cactus jack recibe la silla eléctrica por parte de la roca y tenemos aquí el suplex cambio de lado compadre y miramos a la roca aquí para empezar la masacre uy tenemos aquí el pin no quería hacer el pin pero estamos contando aquí carlitos recibe rodillazo rikishi nuevamente tenemos el azote por parte de cactus jack y rikishi golpeando el aire no sé por qué y ahora está recibiendo castigo triple h en la espalda con la silla de rikishi que lo están masacrando me recuerda a greselmania compadre cuando pelea la roca contra stone call steve boston y lo masacraban a silla limpia con ayuda de el tío chain perdón con el ¿cómo se llama este huevo? con Vince McMahon se me había olvidado el nombre del tío Vince falla lamentablemente el cactus jack y recibe ahora la llave de 4 por parte de triple h rikishi está siendo brutalmente castigado en sus piernitas uy recibe ahora la desnucadora por parte de la roca cactus jack uy putazo a la roca compadre directo en la nariz olfateando ahí todos los peos de rikishi nuevamente recibe el golpe por parte de cactus jack y tenemos el pin pero lamentablemente lo salva el compañero triple h y tenemos traición en este momento por parte de la roca triple h a los 30 segundos pin el loco con fe si ve que este huevo tiene un agarre que es hacia abajo y hace el pimpo y tenemos los azotes por parte del tío cactus jack y lo tiramos fuera del ring y vamos a masacrar ahora hay que aprovechar a triple h uy lamentablemente me hace una llave ahí no alcanzamos el pelo con la pierna y recibe castigo vamos a golpear aquí a la roca compadre y la roca está siendo bastante masacrada en esta batalla no está haciendo mucho se ve nuevamente el azote al piso tenemos nuevamente los golpes a la cabeza recuerden que aquí en este juego no salía sangre todavía o si salía sangre no me acuerdo creo que no salía sangre todavía en este juego pero aquí estamos masacrando la roca chicos golpe de rodilla en el estómago de la roca y lo seguimos aquí golpeando en la cabeza y no puede hacer nada la roca chicos lo tenemos aquí de guante de box y nuevamente lo tiramos a la orilla y otra vez le estamos haciendo los piquetes a los ojos y azote nuevamente lo estamos masacrando aquí con riquiche literalmente le estamos sacando la cresta a la roca y viene la roca con el azote y lamentablemente no me funcionó el de... uy me tira fuera de la lona compadre lamentablemente y estamos en el escenario de Summer Slam recién me doy cuenta y uy viene el azote de la roca con el martillo de Triple H lamentablemente no lo puedo golpear y ahora si compadre me estáis saliendo la cresta afuera riquiche sigue masacrando a Triple H fuera de la lona compadre y yo aquí estamos en el centro haciendo las suyas pero la roca se está recuperando de alguna forma y lamentablemente no me deja golpearlo porque es demasiado extenso el... el... la... el maldito martillo que no me deja golpearlo y aquí hemos estado masacrando a esta wea y seguimos aquí haciendo la orquesta con el perrito banquito masacrando a Triple H pero Triple H se recupera con un rodillazo y gacha todos los martillazos a la roca Carlitos impresionante lo sacamos fuera de la lona le sacamos la chucha po wea y yo la roca lo tenia en la orilla le seguia pegando la roca estaba terrible la roca estaba terrible vuelta al inicio po wea hola wea chistoto parece que venia golpeando esa roca dice el cucho rodriguez recuerden cabros que estamos cambiando la página nueva estamos en LifeFactor en LifeFactorTV recuerden que estamos traspasando toda la información todos los streams desde LifeFactor.cl a LifeFactorTV y vamos con la siguiente así que si nos están viendo y se dieron cuenta que nos están siguiendo síganos ahora para que para que se vengan a la nueva página así es bueno, ahora le toca al perrito manquito comentar porque ya me cansé voy a descansar un poquito en los comentarios vamos a elegir a Jeff Cardi bueno, aquí habían pedido a Scari to Harry de nuevo de enemigo mucha risa con el juego dice la villain con razón me salió que nos seguía la página dice el cucho el gusanito ahí lo elegimos Eddie Guerrero dejamos a Eddie Guerrero ya, ahí está Eddie oh, Víscero también podemos elegir después y aquí tenemos a Jeff Hardy con el Edge y nos vamos a la siguiente batalla compadre recuerdan a APA Protection ahí están pues compadre cuando tenía el pelo largo JB y aquí estamos con el Jeff Hardy chicos cachen esa gráfica papu miren la cara de Edge miren esas facciones que está mostrando Jeff Hardy compadre y tenemos los polígonos máximos y la entrada de los amigos ahí bueno en realidad eran terribles enemigos pero estamos de compañeros aquí claro el el bra show exactamente y aquí tenemos Skari to Harry el gusanito y está Eddie Guerrero compadre un grande Eddie Guerrero paparam justo sale una canción de Dudley del Street Fighter o que le viene ya los bendiga muy buen juego dice el Cristian gracias compadre viva la raza dice el Cucho ahí está el clásico Undertaker rolling 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 son Edge y Cristian no yo soy Jeff Hardy y el perrito es Edge y comenzamos Carlitos ya le toca al perrito Manquito comentar así que yo voy a dedicar a golpear aquí al gusanito por mientras aquí vemos como el tibur la pica me están aplicando unos consejos oh no me hizo un suplex oh me está haciendo el perro me equivoqué tenemos el el suplex aquí por parte de Jeff Hardy tenemos los golpes nuevamente está recibiendo castigo ahora Edge y viene Eddie Guerrero a hacerme un pin con toda la fe chicos estamos en semana santa así que prácticamente está mostrando mucha fe aquí Eddie Guerrero en este primer comienzo de la batalla tenemos el azote por parte de Jeff Hardy y vamos a mirar aquí a Eddie Guerrero porque es mi nuevo oponente porque están masacrando en este momento al perrito en el medio del ring y nuevamente tenemos aquí la dormilona el perrito sigue golpeando a Eddie Guerrero no sé por qué tiene que cambiar la vista y nuevamente tenemos el suplex por parte de Jeff Hardy y me está pegando a mí el perrito no sé por qué nuevamente no recibe ninguno de los dos la patada me hace el látigo el Eddie Guerrero y ahí estoy viendo Eddie Guerrero ya uy de nuevo nuevamente el azote por parte de Jeff Hardy estoy mirando a Edge nuevamente uy fallo la doble patada nada como el bananero nada como el bananero dale ya perrito dale nada como el bananero le está aplicando un pijaconda en plena cara es el el Jeff Hardy aplica sillazo sillazo no 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 lo comentario bueno venga mata de la pija ahí a Eddie Guerrero en realidad cualquier aguante total sonrisa abierta con ojos apretados no igual en realidad cualquier aguante dice el superyerco bueno y Eddie Guerrero se queda mirando ahí una waifu recibe castigo por parte de Jeff Hardy nuevamente tenemos látigo al brazo Y tenemos suplex otra vez en la mitad del ring Y viene con el medio palo ahí Va a pegarme con Skari Tujari Pero me salva el perrito Manquito Y en este momento está masacrando Bueno, me salva Esto en buena manera Contra Eddie Guerrero, pero recibo La llave clásica de Eddie Guerrero Por el compadre Uy Ahora Edge está picando Toda la pija Y le muestra el puño Ahí Jeff Hardy, el tibu Orble El Eddie Guerrero ¿Cómo se ve a zapata? Suena como bonito animado Sí Ahora le estoy pegando Al Skari Tujari, al gusanito Y escribo el palo Eddie Guerrero anda con un palo Tiene el mazo palo Eddie Guerrero ahí de 40 metros Pero no sé quién está esperando Y golpea al perro Manquito En la mitad del ring Le hacemos la sota Al Skari Tujari Y nuevamente se levanta Para hacer la desnacadura Y se viene la patada De animación Pero no sirve de nada Porque esquiva bastante bien Uy, recibe sillazo Jeff Hardy, compadre Ya está castigando Edge con buen doble Codazo en la cabeza Calzón mexicano Skari Tujari recibe patada Por parte de Jeff Hardy Tiene doble patada Que no sirve de nada Y viene el castigo Por parte de Eddie Guerrero Y me tira afuera del ring Chicos Y ahora van a castigar Como Parece Parece Chile Carlitos No, va a ser un fall No ¿Me puedo parar? Uh Uh, casi Mirando Ya viene nuevamente El suplex Por parte de Jeff Hardy Tenemos la esquiva Esquiva nuevamente Los ataques de Jeff Hardy Skari Tujari Bastante bueno Es bien difícil de golpear Chicos Es muy escurridizo Y recibe castigo Edge En este momento Pero está haciendo las suyas Ahora contra Eddie Guerrero Tenemos nuevamente La sota Skari Tujari Vamos a ver aquí Si lo podemos ablandar Un poquito Carlitos Se levanta rápidamente Tiene mucha estamina Este mono Es inmortal Agarramos la silla Chicos El gusanito sabe Pero Aquí lo estamos castigando Con la silla Si Con la silla Uy Viene Eddie Guerrero A su compañero Y el perrito Banquito Está fuera del escenario Haciendo unos golpes Al aire Que no sirven de nada Y recibe castigo Por parte del Eddie Guerrero Nuevamente Con la vuelta Y se viene El pinco padre Pero no puede hacer nada Porque tiene mucha estamina todavía El amigo Edge Uy Recibe castigo Nuevamente El tío Jeff Hardy Y recibe golpe De Cartoon Network Nuevamente Eddie Guerrero No Hola Dudley Boy También Bueno Nelson Saluditos Me quitó el negocio No Me agarró justo Agarramos la silla No No quería agarrar la silla Ah Viene un agnacador Nuevamente Por parte de Escarito Ujari Que hace de las suyas Ech compadre Y sigue castigando Ahora Va a recibir castigo Por parte De Eddie Guerrero Lamentablemente No puede hacer mucho ahí Porque lo están Y me agarró La dormilona Uy Tenemos el azote Por parte de Jeff Hardy Vamos a aprovechar aquí A hacer un pin Lamentablemente No sirve de nada Porque tiene mucha stamina Todavía El gusanito Uy No puede hacerle La azote Nuevamente Tenemos Otra vez En la lona A Jeff Hardy Y agarran Tanto Eddie Guerrero Como Ech La silla Pero lamentablemente No puedo castigar Es muy incurrido Este personaje Uy La patada No sirve de nada Chicos Tampoco Uy Recibo castigo Por la silla Tenemos azote Por parte de Jeff Hardy Vamos a hacer El super salto Aquí Y si viene Uy Y si viene El gusanito Por parte del Gusanote Te salve Ah No Y me hace azote El perrito Banquito Me hace un pin Más encima Pues el Final Fantasy 4 Super Nintendo Será difícil De hecho Bueno Los RPG clásicos Se caracterizaban Porque eran Algo complicado Sobre todo Ahora que Estaban principalmente En inglés Lo golpea El compañero Y se levanta Si vas a hacer El truco No No teme otra mina Puta No Y me hace el suplex Nuevamente El gusanito Se viene el azote Por parte Del Eddie Guerrero Y esta pelea Está bien complicada No está como la anterior Que fue bastante sencilla Puta Justo le hizo una llave A este weón Jodí Jodí Ah no cansé Y nos ganó Skari Tujari También Eddie Guerrero Latino Hit Ahí está el Latino Hit Que ha ganado Chicos Y nos vamos A la siguiente pelea De Bueno Pidieron los Dudley Boys Así que podríamos elegir Los Dudleys Claro Dando el gusanito Dice el Christian Ya va a elegir A los Dudley O no X-Pac y el perro del camino Entonces hagamos Dudley Contra X-Pac y el perro Bien Me saca la chucha Siempre dice el Christian Sí El gusanito Es bien brígido En este juego De hecho De hecho a la roca Le sacamos la cresta Y a Triple H Igual Va Me equivoqué Vamos a elegir La Etapita Y entonces Tú elegiste A Dibon 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 Nosotros se llamaba Baba o no Aquí está Aquí está El perro del camino Vamos a tener que buscar X-Pac Primero El perrito Ahí está Manquito libre Manquito libre Sí Estamos jugando Manquito libre Y aquí tenemos Una pelea De realmente Batalla De parejas Porque tan parejas Oficiales De la lucha libre Escoge al sexy boy Al HB cool También puede ser Y aquí tenemos Gracias por Seguirnos Buena compadre Winston Y aquí tenemos A los Dudley Boys Para el almuerzo La tenis chica Ahí está Diciendo en el video Y aquí viene El 3D Este era El real 3D Chicos Y ahí viene Are you ready? Pam pam Los degenerados Pam pam Oh no Pam pam Los degenerados Nah Bueno ahí están Re joven Los tipos Triple H Tenía pelo La Stephanie Era jovencita Un hangout La funda El triple H Dice El David Hola como va Un saludo Por favor Dice El Guido Cajiao Saludos Guido Uh cuidado Puta Justo lo agarré Y le estamos pegando Aquí Que consejos Y el perrito Le sigue pegando Spack Insiste con Spack Lo agarra El perrito Del camino El perrito Manquito Yo voy a pelear Contra el perrito Del camino Vamos a azotarlo Aquí compadre Uy lamentablemente Recibo por parte Dexpack Un azote Uy fallo ahí El azote Es compadre Por la tacleada Y si bien El centón Bombazo Por parte De Baba Tenemos otra vez La llave De rendición A la rodillita Del perrito Del camino Rino La verdad Es que tampoco Me acuerdo Tenemos que ver Si sale Uh Que Rino Todo una Muy buena pelea Me acuerdo En un Crecel Mania En pelea De hardcore Compadre Donde también Estaba El Kane Uy Tenemos nuevamente El azote De Baba Estamos masacrando Aquí al perrito No está haciendo Absolutamente nada Si recibiendo Castigo En todas las bolas En las bolas De la familia Y no sé Por qué le estoy pegando Spack En las bolas De la familia No Agarró el perro Y aquí estamos Azotando al perrito Uy Lanzó El bate Compadre Y tenemos Traición Por parte Del perrito Manquito Uy Recibe castigo Ahora El El D-Bone El D-Bone Deora No acuerdo Tenemos Tom Bombazo Nuevamente Y tenemos A X-Pack Que recibe Castigo En el cuello En la Mela Torre Torre Y viene Y viene Y viene el Doble azote Muy bien Ahí por parte De Baba Castigando Todo el público Aquí arriba Del ring Tenemos otra vez El centón Bombazo Hola el face Me suscribo De la página Me quito las alarmas De los directos Hasta ayer Me fijé Dice el Michael Es que Michael No estamos cambiando De página Acuérdense Que nos estamos Cambiando de página Estamos cambiando De página Amiguito De hecho Acá me salieron Que compartiste Ahora que no Vayan a salir La alerta En pantalla Ahí no lo sé Compadre Pero acá Me sale El listado Que compartiste Así que Muchas gracias Compadre Tenemos Nuevamente El golpe Abajo Por parte Del Dudley Y se viene El azote Nuevamente Compadre Cambio de lado Y Hace las suyas Ahí Dibon Con doble Machetazo Con voltereta Más encima Los manquitos Degenerados Uy Se viene El baile Del perrito Lamentablemente No lo puedo castigar Porque tiene Invulnerabilidad Como todos los juegos De pelea Y se viene Nuevamente El azote Por parte De Baba Que también Golpea a su compañero Pero sigue Recibiendo castigo Aquí En el piso En el centro De la luna Pero ya no El perrito Del camino Que ya está Muerto Pero se levanta Rápidamente No sé Qué pasó Aquí Y me estoy Recibiendo Los golpes Del tuntún Uy Lamentablemente Fallo No puedo salvar Ahí a mi compañero Para que le haga El pine Y tenemos Azote De la rodilla Y Dibon Se hace una Voltereta Ahí Mágica Otra vez Falla Lamentablemente Quiere hacer unos Machetazos Y tira Fuera del ring A X-Pac Agarra nuevamente El bate Y sigue castigándolo Mientras Baba Hace el centón Bombazo Chicos Amigos Terminando la pelea Podrías tener Una pelea De mujeres O verdad También Podríamos hacer Una pelea De solamente Waifus Tengo que estar Haciendo eso Compa Ahí viene El resident Nuevo Está Con descuento El 35% Bueno Normalmente Ocurre eso Con los resident El perrito El manquito Se viene Con el bate Me está castigando Aquí no puedo Sefar Me está sacando La chucha Uy El factor No Me votó Uy X-Pac Haciendo la clásica Ahí Que en este momento Sería censurado Si lo hicieran En la actualidad Tenemos Silla eléctrica Frontal Por parte De Baba Oh Toma No Me hizo un fall Uy Esquiva A Baba Lamentablemente Recibe en la mera Torre Un codazo Y ahora tenemos El pin Pero lamentablemente Tengo mucha stamina Para él todavía Y lo sacamos Fuera del escenario Chicos Ya tenemos que mirar A X-Pac Golpeamos en la cara En toda la mera Torre En el centro del ring Nos vamos atrás Uy No puede recibir El castigo Ahí El perrito Y el perrito Se esquiva Muy bien Chicos No puedo golpearlo Porque nuevamente Está castigando Ahí Aprovechó De golpearlo De pasada Pero por qué Agarre mi compañero Nos vemos En el mundo Gracias por ver Y viene el azote Uy Tradición también Por parte del otro equipo Chicos Tenemos aquí El azote De Baba Contra el perrito Del camino Y tenemos el golpe A la joya De la familia Uy Espérate Dejame arrancar Puta la wea No quería pegarte Quería pegarle al perrito No me acuerdo Cómo hacer el smack Con este mono Vamos a ponerle man Calento Ahí está Smack Uy Tenemos el 3D Vamos a aprovechar A hacer pin aquí Lamentablemente Tengo una patada En los hijos Para salvar a esos compañeros Uy Waltereta De spack Hay que aprovechar aquí Lamentablemente Hacer el counter Y Me salva Muy bien ahí Dudley Cambiamos de personaje Uy Estoy recibiendo castigo Por parte del perrito Del camino Y me está haciendo el pin También Y lamentablemente Ambos se salvan Ninguno de los dos Concreta El pin En el piso Chicos Tenemos el azote Nuevamente Por parte de De spack Uy El Dibon está recibiendo Ahora el pin Pero Se salva Y recibe Patada Sin querer Porque quería salvar Al compañero Baba Chicos Y me está golpeando A mí también Y Sale Del ring El perrito Del camino Y se pone a bailar Mientras Estamos Castigando a su amigo Y me salió Rima Sin querer Uy Salva A su compañero Y baba Uy Recibe Patada Mortal Frontal Expack Y Uy Lamentablemente No pude agarrarlo Porque estaba mirando Justamente Al perro Del camino Pégale Pégale Ahí tenemos El azote Chicos Vamos a hacerle El 3D El 3D World Y tenemos aquí El azote Tenemos el pin Otra vez Y se viene El fal De 1 2 Y doble Chicos Que pasa Doble Doble Que buena pelea Que buena pelea Bueno hasta ahora El más complicado De ganarles Es Scarituhari Si Scarituhari El más Más complicado De todos Como se llama ese Bossman El Bossman Ahí está Sí Ahí está La firma Ya entonces ¿A quién Habían pedido A waifus Sí Pelea de waifus Cristian Rui Revancha Cambian la Pelea de waifus Cambian la Música A ver Pongamos Eso Qué nos fue Qué nos fue Esto Se parece Débora Vamos a jugar Debería estar La Trich También Aquí Aquí Ahí está La Trich ¿Tú voy a jugar Con Trich O no? Sí Ya entonces Voy a elegir A A Lalita Ahí está Ahí está Lalita Y vamos a elegir A Que China Ya salió Ya Tori Elijamos A Tori Y se viene Carlitos La siguiente Pelea De esta Noche Estamos A domingo Ya 12 De abril Uy Hoy día Deberían Confirmarnos La beta De lo que es El Guilty Gear Esperemos que llegue Porque tengo ganas De jugar Guilty Gear La beta No la Fabi No sale aquí No es de este canal Aquí tenemos La waifu Débora Chicos Ya la Trich Ahí tenemos Fanservice Bueno aquí también Tenemos Algo que ya Como que no se ve Mucho en la lucha Libre actual Que es Que se muestran Mucho las pechugas En un video Donde está Que el pueblo W En la actualidad Es el Cristian Y aquí tenemos Alita Con la Tori Me gustan Me gustan mucho Los stream Cuando están Los dos Me hacen Que me muere De la risa Dice el David Buena compadre Gracias por el comentario Bueno ahora que estamos En cuarentena Se puede hacer Más De manera Más Rápida Y seguida Y sencilla También Steve Blackman Que viejos tiempos Cuando las chicas eran cuadradas Y no las boobies Y con boobies Con puntas Exactamente Y tenemos aquí El comienzo de la batalla Chicos Tenemos la faldita Por parte Uy Lamentablemente Lo golpeo Al perrito manquito Y aquí Literalmente Todas las mujeres De pelo rubio Son prácticamente Iguales Chicos Así que va a tener Confusión de batalla Aquí yo creo La diferencia De la ropa Pero En tema de peinado Son muy similares Estaba mirando A la Twitch Uy Recibe castigo Ahora Me voy a enredar Caleta En esta pelea Chicos Porque la única Que tiene un pelo Distinto Es Lita Así que voy a castigar A Lita Me voy a dedicar A golpear a esta mona Ya Ahí la vía La otra Ya Ya Dale nomás Tenemos azote Tenemos el agarre Por parte de Débora Y Tenemos azote Nuevamente de Tori También El Twitch Está en problemas Pero hace de los suyas Recibe castigo Y buen salto Ahí por parte De la waifulita Oh ya me hizo fall No Me va a ganar Oh Recuerden que Las mujeres Tienen menos stamina Así que Más probable Que la batalla Dure menos Oh Es que la cacheta Es una cachetada Ah Ayuda Ayuda Toma No Ya estamos mirando a Lita Nuevamente Tenemos La dormilona Por parte de Débora Veamos si podemos Hacerle castigo Aquí a la Lita Porque también Es un personaje Bastante ágil Como es Karituhari Como pueden ver Me esquiva bastante rápido Las técnicas Pero tengo mucha stamina Todavía Así que no sirve de nada El pin No Uy Le ha sido patada De Cartoon Network Y estoy mirando Para otro lado Una que ver Ahora si Tenemos el cambio De personaje Es bien complicado Cambiar el personaje Aquí chicos Porque tenéis que estar Viéndolos La mirada Del personaje En si No tenemos No tenemos Como una Identificación En el piso Por ejemplo Para saber A quien estamos Mirando en este momento En todo caso Tienes más espalda Que uno Eso es súper cierto Quiere perder Esa muna Y tenemos Nuevamente La llave De Dormilona En el centro Del ring Lamentablemente Lita se escapa Tenemos otra vez La Dormilona No se cansa Débora Débora Deborame el trozo En hacer esa llave Chicos Uy Tenemos piquete A los ojos Uy Lamentablemente Lita se enoja Vamos a cambiar De lado De perspectiva Vamos a alejarnos Aquí con súper salto Uy Recibe castigo También el perrito Banquito Lamentablemente No quería hacer eso Pero quería salvarlo Y también recibe Mi rodillazo Uy Lita Se lanza ahí Como Richard Para masacrar A Trich Stratus Y tenemos Y tenemos cambio De lado Los damos Al piso Compadre Y vienen Los combitos En la mera Torre Alita Y viene para acá Tori A Mosquiar Uy Que buena combinación Por parte de ambos Personajes Lamentablemente Me agarra Aquí Tori Salva bien A su personaje Y Lita Se va a lanzar Chicos Y recibe Sillazo En el aire Chicos Increíble Pero se recupera Rápidamente No sirve de nada Y Lita Está esperando Golpearme a mi Y lo esquivo Magistralmente Tenemos Teney tu Smackdown De hecho Trich Stratus Podrías hacerlo Contra Tori La Lita Si Pero La Débora No sé Si está viva Oh no Y nuevamente Me tiran aquí Con la super Voltereta Por parte de La Lita Tenemos Dormilona Cacha Como se mueve Rápidamente Tori Tiene mucha agilidad Compadre También hace lo suyo Lita Y me caga Y también recibe De su compañera Un azote A la lona Otra vez Me tiran al suelo Y tenemos azote Por parte De la Débora Otra vez La Dormilona Y tenemos Ya Separación De personajes Para tener Más espacio En la batalla Chicos Aquí tenemos La llave Del Bracito Aprovechemos Aquí en la mera Torre Voy a ver Si puedo hacer El Smackdown No me dejó Porque se levantó Rápidamente Delita Tiene mucha Tiene mucha Stamina Chicos Uy Me tiran al piso Otra vez Uy Otra vez Me tiran al piso Vamos a ver Aquí Que sucede Si tenemos El Smackdown Así es Una patada En la guata Y cachetada Y vamos a hacerle El pin Y lamentablemente Torre Está de pie Así que puede salvar A su compañero Y se salva Y no se paró No se paró Mi mona Que voy a botar Mi mona Deboramelo Uff Y se salva La Débora Meltroso Carlitos No Quedaron nuevamente En las chirris Una patada Ahí Una patada Prohibida Uy Viene la Alita Viene la Alita Viene la Alita La estoy esperando No lo hace No me hizo el Smack Uff Cómo bajaba Aquí no me acuerdo Ahí está Apurate Baja Uy Menos mal Carlitos Tiene el stamina todavía No me acuerdo Con cuál bajar No yo no veo La W Hace rato Es que perdí La noción Cuando Cuando Se transformó Literalmente En W Ahí ya como que Ya no vi más La lucha libre Que me gustaba más La W Ah no Me hizo fall Uff Doble patada De Alita Y me quedo Estuneado Uy Se salva ahí La Trich No De nuevo Me agarró La Alita Que buena protección Ahí Buena defensa Por parte de Alita Uy Codazo Biónico Por parte de Tori Ah La Débora El trozo Uy Que buena Matada Por parte mía Ahí Evitamos el azote De Alita Compadre Y la tenemos Al suelo Y me está esperando Uy Y el perrito Manquito Haciendo las huellas Con una silla Metálica Chicos Ahí pegando Con las piernas En la mera torre En toda la cabeza Vamos Tenemos la victoria No Aún no Pero podemos hacer aquí El Smackdown Y aquí aprovechamos De hacer el pin Chicos Y vamos a ver el conteo Y nos alcanza La Tori Y la Tori No llega Y se salva El equipo Y hemos ganado Chicos Si duró harto Es que también Tenen poca stamina Pero a la vez Pegan poco Entonces por eso También duró algo más Si hubiera sido Una lucha De dos hombres Contra dos mujeres Lo más probable Es que hubiera durado Menos Pelea de MILF ¿De a quién elegimos ahora? Comenten en el chat Chicos ¿A quién elegimos? Stone Cold Stone Cold Vamos con Stone Cold Otra vez Y amigo Me voy a descansar Dice Paulo Cesar Vaya nomás compadre Que le vaya muy bien En el trabajo El día de mañana O el día de hoy Mejor dicho Bueno acá es Domingo ya Así que sería hoy Benoit ¿Verdad compadre? Vamos a buscar a Chris Benoit Hijo y padre De la lucha libre Sería Vince Y Chain A lo mejor Elegir a Vince Y a Chain Luchadores gordos Luchadores gordos Triple H cuando era genial XD Triple H cuando era genial Mira viene Con la esfera del dragón Van a hacer esta pelea Claro Al Snow compadre Y aquí nos vamos A la siguiente pelea De ¿A qué elegiste tú Adi? Sí Juegan con Shawn Michaels Bueno aquí Chris Benoit También que Falleció También hace mucho tiempo Un luchador Bastante bueno Que cayó En el problema De las drogas Bueno y Eddie también Entre comillas Imagínate No cacho eso Aquí viene Vince Con Chain Cacha Esa gráfica Papu Cacha Ese traje De batalla Del papi Vince Ahorita mira Es el programa WWB Y no hay público Ah perdón Sigo en la lucha libre De la De Estados Unidos Están haciendo Los programas Sin público Magmajon Es como Piñera Gringo Dice El Dani Y nos vamos A la siguiente pelea Falla Pero este tema No viene nada A la canción Así que Uh Ando con un negocio Entre manos Chin Chin Gling Gling Uy Me hace rápidamente El pin Y estamos en Summer Slam Chicos El Chain El Chain Sería como el hijo Lavi No Buenas de guerreros Castigando Uy Chivo Uh Buen golpe Por parte de Chain Compadre En toda la mera torre De Benoit Y tenemos aquí El azote de Rodilla Se levanta rápidamente Tenemos otra vez La dormilona La quebradora Y todo lo combinado Posible Por parte de Benoit Un Luchador De Especialista En Submisiones En Rendición Uh 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 Se lo esquivó Y tenemos Otra vez Puta Alcancé El suplex Alemán Chicos El azote Contra Lora No Me está pegando Oh Foul técnico Uh Tenemos la quebradora De nuevo Con dormilona Combinada Chicos Y la doble patada De Looney Tunes Por parte De Guerrero Uno Uy Cache lo que va a hacer Aquí Benoit Chicos Super 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 Plex Contra la silla Chicos Increíble lo que hace Benoit Pero no le pasa Pero no le pasa nada A Chain Se levanta Rápidamente Uy Nuevamente Contra la silla Chicos Y me está masagrando Aquí el tío Chain Perdón El tío McMahon Y se viene el Chain Con azote A mitad de lona Patada Recibe también Venom por parte De Vince McMahon Del jefazo De toda la lucha libre Chicasos Es como un cantiflas Con esteroides Tenemos doble suplex Alemán Por parte de Benoit Pero tampoco le afecta nada Y me equivoco Ahí porque golpeo también A Eddie Guerrero Uy Recibe castigo Ahí tenemos el Smackdown Pero me equivoqué Porque le hicimos la llave Solamente Podríamos hacer el Smackdown Pero no me deja Buen counter Por parte de Chain Man Uy Tenemos el azote Otra vez a mitad de lona Y Vince McMahon Está muerto Afuera del ring Al cual están avaleando Con un metal Ahí por parte De Eddie Guerrero Chicos Uy Lamentablemente Falla Benoit Vamos a hacer aquí El suplex Con pin Lamentablemente No sirve de nada Otra vez La dormilona Azote Vamos a ver aquí Si podemos hacer el Smackdown Así es Tenemos la submisión Pero aquí no va a servir De nada Porque Estamos Ah no se rindió Si Si que si Se ha rendido El chino Mac Con la super llave De Smackdown Por parte de Benoit Y hemos sido Los vencedores Buenas César Bienvenido Bueno a todo Yo creo que En más de una oportunidad Eddie Guerrero Se la hizo a la China Yo creo que si Yo creo que si Buenos luchadores Que sucumbieron Ante la droga Chicos No le hagan A las drogas Queda poca Y somos muchos Paolo César Muñoz Nos vemos Paolo Gracias por ver el stream Se agradece Gracias por pasar Buenas Vareiro Gracias por el like Buen juego bro Dice el Vareiro Los Hardy Boys Vamos con los Hardy Boys Bueno Sergio Que tal Bueno yo voy a elegir A Matt ahora Porque Ya había elegido A Jeff Bret Hart Verdad Echi Christian A ver si sigues Tomando esos mates Que te mando uno Desde acá Jaja Ahí no está Bret Hart Vamos a elegir A la Echi Christian A Echi Christian Si Una pelea Con los hermanos De la destrucción Kemi Undertaker Vareiro Damian Si la habíamos Echi Antogas O la de Undertaker Ahí está El Christian Y el Echi ¿Qué es esto? No sé Pelea de título Wow Oh no Sale pelea de título Chicos Y tenemos Tag Team Title Si Generación X Dice el Vareiro Juegos de la play Una pelea con los hermanos De la destrucción Ken Y Undertaker Vamos a estar jugando Con los personajes Que vayan diciendo Chicos Aquí tenemos los títulos Cabro Cacha Cacha ¿Qué pasa? Y recuerden que Todo esto es posible Gracias a nuestro Nuevo patrocinador El helado manqueado Exactamente Recuerden que tenemos El juego sin música Por temas de copyright Que toda la música De este juego Tiene copyright Por doquier Así que Lo estamos jugando Sin música Pero aquí estamos Disfrutando con todos ustedes Las batallas De Smackdown Dos De la Playstation 1 Que fue un juego Que jugamos bastante En su tiempo Cuando tuvimos La oportunidad De De tener una play Por un par de días Jugamos bastante Pero de hecho Este jugamos Más que los modernos Si Y los modernos No tienen esa cuestión De cambiarse escenario Y esas cosas No hay parte Que son más lentos Tienen mucho Tecnicismo también Claro Porque aquí tú Hacías un control Con un puer botón Los otros Tenís que hacer Combinación de botones Pasa parte De llaves Entonces como más Latero Los luchadores Tienen cara de planchazo Y comenzamos La batalla De título Compadre Y tenemos Ya a Jeff Hardy En el rincón Del ring Jericho Creo que sí Sí, sí Sale Uy Pero sigue patada También el Edge Y Christian se levanta Rápidamente Esperando ahí El castigo Pero no lo permite Su hermanito Matt Uy Hurra canana Hurra canana Mira el Christian Uy Se equivoca ahí Matt Hardy Lamentablemente Recibe castigo Con el suplex De que Christian Y Edge Hace las suyas también Lo que ven es que Esta es una batalla De título Así que hay que ganar Si o si aquí O si no Va a haber intercambio De Las Grandes Símbolos De la lucha libre En la batalla De parejas Y se vienen las otras Otra vez A la mera torre Por parte de Jeff Hardy Un padre Tenemos una dormilona Y Matt Aquí peleando Contra Christian En el centro Mientras recibe Sillazos Por doquier El tío Edge Ahí afuera Del ring Y está rodiendo Todo el ring Con puros sillazos Increíble Lo que está haciendo Jeff Hardy Contra Edge Pero que está pasando Uy Se venga ahí Edge Y salta rápidamente No le pasa nada Y no le pasa nada Chicos Es inmortal Me recuerda Al Undertaker Chicos Cuando se recupera De la nada Oh Perdón Me equivoqué O sea Quería pegarle a Christian Le pegué Pero te pegué A ti también Que mierda El negocio entre manos Y aquí hacemos El azote Se levanta muy rápido Este weón No puedo agarrar La silla Me agarrar Cacha después de mil palos Me hace un agarre Uy Recibe sillazo Pero también Hace las suyas Edge Y estoy en problemas Ahora chicos Porque estoy recibiendo Castigo por parte De este personaje De este personaje Con la llave De submisión En la patita Buena Walter ¿Cómo estás? Cacha El azotón El Matt Hardy Y ahora vienen Los fierros Por parte de Jeff Pero que se recibe Castigo de El tío Christian El cual va a ser Castigado ahora Por Matt Hardy Compadre Y que va a tener Orquesta No porque el perrito Se equivoca Recibe Silla eléctrica Frontal Matt Hardy Uy Buena Feku ¿Qué tal? Uy tenemos azote Por parte Uy ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué te pegué? Si estabas haciendo Una llave Mira torre chicos Tengo el FIFA 17 El Batman El Call of Duty Buena Uy ¿Qué pasó ahí? Uy azote nuevamente Por parte del Dech Y Christian Base de las suyas Aquí golpeando En el En la En el En el brazo De Matt Recibe San Cadilla Ahora También recibe Castigo Christian Ya pues cállete Cacha el Hueso Inmortal Uy Le hacemos El counter Y me hace Joder Mira Uy Parece que Las cien No le sirvieron De nada Chicos Porque Edge Está Imparable Está imparable Haciendo Hurra Carrana Ahora Y más encima Un pin Vamos a descansar Aquí a un suplex Se lo merece Chicos Uy Tenemos plancho Por parte de Matt A Christian Tenemos dormilona Con contralona Uy Le hace El smackdown No le importa Nada Y a mi me hacen Una llave Ahora Y le van a ganar Al perrito Banquito No Y hemos perdido Los títulos No Se lo rodea Sillazo Hemos perdido Los títulos Chicos Las nuevas Campeones De en pareja Son Edge Y Christian Vamos a tener que Hacer la revancha Porque Recuerden que No hay que ver Si yo le había Tengo cualquier Sillazo Vamos a tener que Hacer la revancha Chicos Porque recuerden que Cada vez Que hay un cambio De título De manos Hay que hacer La revancha No Si este juega Terrible bueno Si estamos jugando Estamos jugando A los dos ¿Quién es Yamil Gamer? Vamos a tener que Hacer la revancha Chicos Si hay que Recuperar los títulos De alguna forma Y nos vamos A la revancha Esperemos que La silla Haga de las suyas Ahora Porque ya vimos Que nos sirvió De mucho Aquí tenemos A la waifu Lita En la foto Bueno Que también Estuvo en el En el ¿Cómo se llama? En el Podio de la fama Se volvió En la lucha Libre Si Hay que recuperarlos Ya vamos a saltarnos Estos Para pelear Rápidamente Porque tenemos Que recuperar Los títulos Y aquí Tienen mío Y nos vamos Me vale Chicos Chicos Vamos aquí Vamos a seguir con la silla Vamos a empezar A spamear silla No más No me importa Nada Cacha Ahora la voy a rodear Con el palo Cacha ¿Qué? 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 Ahora seguimos Yo uso el semi De papá A veces Ayuda Lo tiramos al piso Nuevamente En la mera torre Y Jeff Sigue pegando Ahí Buenos palos En toda la mera torre Al Itch Eso Hall of Fame Eso mismo No me acordaba Cómo se llamaba En inglés No Ven a rodear Oh Plancha por parte De Max Hardy Y salva al perro Banquito Pero también Hace la suya Es Christian Y recibe castigo Esto parece Ruleta rusa Chicos Están invirtiendo Toda la fe Otra vez No Pero Uy Recibe patada De Looney Tunes Y Christian Recibe suplex También ¿Qué pasó ahí? Oh no Uy Recibimos Castigo Con la dormilona Excelente Ahora Pero Pero ¿Por qué Ahora Me hacen Un suplex De nuevo? Y Sigue recibiendo Palo en la espalda Chicos Vamos aquí Al perro Manquito Otra vez Oh Este tipo No se deja Golpear Más de que Agarrar la silla Para Amortiguarlo Un poquito Uy Estiva muy bien Ahí Rápidamente Y ahora Agarra Él La silla Y el perrito Manquito Va a ser La nueva Técnica De rodear Todo el ring Pegando La leche Nuevamente Chicos Y Eche Se quiere Arrancar Eche Se quería Arrancar Güey Oh Que bueno Ya fue Ya Cago 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 Queremos Los títulos Queremos Los títulos Chicos Bombamos Todos Fuera Del ring Oh No Lo vamos a hacer Aquí Hace La llave Pero quería Hacer La llave La mesa La mesa Por eso Déjame hacerla Dale 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 Ahora Ahora Carlitos Y Si viene El bombazo Sobre la mesa Chicos Y Cristian Está puro Hueando arriba Se tiene que aprovechar Uy Se salva El tiro Eche Es inmortal Chicos Recibió Un bombazo Sobre una mesa Y No le pasa Nada La verdad Es Jamil Gamer Buena Mira Cristian Se quedó Arrancar Para siempre Ahí viene Un fallido La raja La raja Que huea La introsión se cayó El hueón inmortal Que onda Ay se salvo Vámonos Vámonos Pégale para el otro Pégale 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 Vámonos Igual no estaban De acuerdo XD La magia Del pobre No Aquí no Estaban Loco No Estar Listo Aquí están Las mesas Nomás Y me tiran Contra El rincón Chicos Y se viene El azote Por parte De Cristian También hace Lo suyo El Eche Oh Que bueno Oh Oh no Oh no Oh Y ahora viene El suplex De Eche Sobre la Sobre la silla Perdón Y Matt Se para Rápidamente Y este tipo Todavía tiene Stamina No 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 Hay que recuperar Los títulos Chicos De alguna forma Son inmortales Estos tipos Impresionantes La resistencia Que tienen Uy Y con un puro sillazo Me botó El tiro No Mejor Noqueado Uy Me hizo la lanza Humana Muchachos Uy Lurra Carrana Compadre Nuevamente No Esa animación No me gusta Esa sí Esa sí Me está masacrando Aquí No En la Mira Torre Bueno Y Eche Lo tiramos En la mesa Con un bombazo Y todavía no se muere Bueno Leche inmortal No se muere Con nada Cacho Se levantó El tiro Y quedé muerto Afuera ¿Qué pasó ahí? No No ¿Qué andais mirando vos? Toma Gacha Mi super golpe El pin El pin Está muerto Ahora Dale 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 Bien Recuperamos los títulos Chicos En la revancha Puro palo Oye Si igual Podríamos hacer un Royal Rumble Hagamos un Royal Rumble Yo con puro palo Oye El Eche Terrible Inmortal ¿Qué onda? ¿El Eche no se murió? Atangana Mayulleros Atangana Mayulleros Te hizo el soplanucas ¿Ya hagamos un Royal? Bien Vuela Vaya chistoso Dos jugadores Y alguien elegimos pa Yo elegí a Stone Cold Lo cierto Gato que elegí a Stone Cold ¿Y quién es quién elijo? No sé por el mono que encontré que Ah pero No la cagamos Nos pusimos como primer lugar Ah verdad Pongamos el número 10 Así 9 y 10 30 Ah la voy a asegurar No Yo me pongo Aquí es muy asegurado Ya entonces 15 Ya yo me pongo 16 Entonces Esa música es de Coctean Billy Blumari Y Yamesaki Eh Sí Debería ser esa De Billy Kane Billy Kane Tien Exactamente Y aquí vamos a comentar Más que nada Viene Christian Como primer luchador Chicos En este Royal Rumble Estamos en Raw Así es Aquí era Raw is Warp Compadre Sí Raw es Guerra Ya después le vetaron El nombre de Hierro Sí Y aquí viene Crash ¿Quién era este? Ya ni me acuerdo Walter Núñez ¿Quién es eso? No me acuerdo de Crash Crash Bandicoot Viene con una pesa asegurada Así va a pegar con eso Claro El video ¿Quién viene? Oh Tenemos a ¿Cómo se llama este güey? El Chuck No me acuerdo Pero me acuerdo Que tenía otro nombre Era como Sexy No sé Sexy Boboy Algo así El Crash Era un petiso Que andaba Con su hermano De la misma pinta Pedro País Moyano Bueno este sí El más conocido El Tommy El Tommy Dreamer Mucho Crash Es el Santino Humerele De la WWF Crash Es el Santino Marela De la WWF Mira el monito El comisionado El comisionado Folly El comisionado Seguí con la Stephanie Esta jovencita El comisionado Ahora que cachamos Que esto era Eso Lo adiné La pura propaganda Nomás Porque Porque lo estábamos Claro Y bueno Y bueno Perrito Aquí comenzamos Con el Royal Rumble En Raw Tenemos a los primeros Cuatro peleadores Está en problemas Uy Sacaron a Christian Rápidamente Chicos Sacaron a Christian Se fue eliminado Al Tuki Y también Se fue el amigo Crash No duró nada Duró un par de segundos Y se fueron eliminados Y ahora puede ser Que Tommy Dreamer Elimina a Chuck Y estamos viendo La carga De los personajes Si eliminó a Chuck También Y entró Hardcore Holly Chicos Se están los dos Ahí Analizando Uy Ahora Eso parece como El meme ese Que de aquí iba a pasar Claro El meme de Jojo Claro Uy Entra una waifu Tenemos a Jacqueline A la waifu Jacqueline Chicos Que se eliminaba Instantáneamente La eliminaron al tiro El trámite Se fue Recuerden que nosotros Somos el número 15 Y 16 Respectivamente Uy Tenemos a RBD RBD Él estuvo en Chile Si verdad Estuvo en Chile RBD El Crash Hacía pareja Con Hardcore Holly Ya ni me acuerdo De ese tipo ¿Quién viene ahora? Uy Apareció Bret Heard Compadre Un clasicón aquí Y tenemos El azote RBD Bret Heard Recibiendo castigo Por parte de Hardcore Holly Y RBD También con su patada De Looney Tunes Oye También se vienen Monitos poligonales Puerto Kier No sé Porque el perrito Está mirando para arriba Todo el rato Ah No sé Es que Me descalibro La cámara Pero no puedo No puedo calibrar Aunque no me veo Un mouse acá En todo caso Recién me di cuenta Que está mirando Para arriba La luna Uy ya se fue Eliminado Bret Heard Rápidamente también Y también eliminaron A Hardcore Holly Y se viene el suplex Por parte de Tommy Dreamer A RBD Y ahora viene El siguiente Luchador Tenemos al luchador Número 9 Que es Bro Show Compadre El JBL Bueno en ese En ese tiempo No se llamaba JBL Después se transformó En eso Claro Y entró El triple Ñata Uy que buena patada Ahí a los Shawn Michaels De Tommy Dreamer El Tommy Dreamer Es el que más Adorado hasta ahora Chicos En la batalla Porque fue el primero Que Uno de los primeros Que entró Y todavía está ahí Peleando Batallando Contra todos También se fue eliminado Bracho Y ahora viene el siguiente Peleador El número 10 Número 11 Número 10 El triple Eliminaron a RBD Más encima Con un patada En los hijos Ahora de Tommy Dreamer Entró Ivory Eliminaron Lamentablemente Uy Ivory Eliminó a Triple H Wow Que consolas Tienen cada uno Uy Tenemos Bueno El perrito Tiene todas las consolas Actuales Tiene una Dreamcast Tiene la Play Mini También Yo también Tengo todas las consolas Actuales Y tengo La Sega Saturno La Dreamcast La Sega Mini La NES Mini La Super Nintendo Mini La Retron ¿Quién viene ahora? Tengo varias Uy Uy Ivory La sorpresa de la lucha Chicos Eliminó al Undertaker Wow Es increíble Digo te hago un pete Guachín Si te sales del ring Es una comedia mexicana Una comedia mexicana En todo caso Oh mira Oh Bueno ya estamos a punto De entrar nosotros también Así que queda poco Donde estoy Crete Metallica Y ahora ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Chicos Viene Chris Jericho El virus El coronavirus De ese tiempo Chicos Está aquí presente En la batalla Real El Battle Royale En el Royal Rumble Yo creo que soy yo Yo soy yo Sí 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 Debería venir yo Si eliminan aquí alguien Vendría yo luego ¿Alguna vez han jugado Human Fall Flat? Sí De hecho lo jugamos Completo en stream Ábrete Buena Luis Gracias Luis García Tenemos la sota nuevamente De Ivory Chris Jericho Está en problemas Por culpa de Kane Y puede ser eliminado Y fue eliminado Chicos Se quedó fuera de la lona El perro manquito Y ahora vengo yo Me viene Stone Cold Steve Austin Al menos me eliminó Kane Y no Ivory Claro Nos vemos Pablo Pintos Gracias por ver Y ahí viene el pelado Stone Cold Steve Austin Vamos a eliminar a Ivory Porque está haciendo Mucho de las suyas aquí El que me deja Aunque aprovechemos aquí A azotar a Kane Se está cargando aquí chicos ¿Quién vendrá? ¿Quién vendrá ahora? Ojalá es que no venga el gusanito Porque sería complejo Viene Lita Que también tiene mucha stamina Tiene buena movilidad ¡No! ¡No! ¡Te votó a Ivory! Ivory está imparable Chicos Me votó ¡Uy! Le eliminó a Kane Por fin Ya te fuiste Guatazo al cemento Puta la wea Oye Ivory Estuvo imparable Eliminó a Galeta Gente Y entra Billy Chicos Contra Kane Estamos ya en el número 18 Y viene el número 19 Buenas loco Di ¿Cómo estás? ¡Qué impresionante! No hubiéramos ni una wea Bueno Eliminaron al tiro ¡Uy! Llegó a Skari Tu Harry La wea La wea Sanuesa Jajajaja Duraron una caga Por favor El Ivory está imparable No pudimos eliminarlo El precio de la historia El precio de la historia Uy Se viene aquí Azote de Al Snow Compadre Y Kane Y Kane sigue eliminando Gente Jajajaja Gente Kane Kane está Impresionante aquí Después de Ivory Viene Kane Eliminó a varios ¡Uy! Casi por poquito Tori hace el azote ¡Hola! Pegarle entre piernas ¿Qué pasaron? ¿Qué pasará ahí? ¡Ah! ¡Viene Mankind! ¿Por dormirse? ¿Por dormirse a las nueve? Al Snow el loquito Exactamente Y aquí entró Mankind Chicos Tenemos a Mankind A Tori Y también A E Kane Y entró Mick Foley Tenemos un Mirror Match aquí Mick Foley contra Mankind No pasa nada con el Select No Ah si Ahí soy Tori Mira Aprieta el Select Para que le halle algún personaje Ah ahí está No Me va a eliminar Weón No Me elimino No No estoy controlando a nadie Yo tampoco ¿No puedo elegir a otro? El Kane se eliminó solo Sí Algo así ¿Quién viene ahora? El Albert ¿Quién era el Albert? No me acuerdo a ese tipo ¿A quién le van a quitar el celu? Que no estoy viendo No estoy viendo ¿Quién me escribe eso? Al Feku Ahora soy Mick Foley Salud Nos vemos Feku Que no me puedo cambiar de pantalla No sé por qué Eduardo Sonis Almanés Donde dice vos Que tiene que mover hacia otro nombre Y presionar Select Ah verdad Mira Donde dice Albert Esta es el logo De tu segundo player No me acuerdo nada de eso ¿No están sacando la ficha así? De ahí Y ahí elegiré Albert Siempre está ahí el Select Ahí la elegí Ya Hagamos team Para llegar al final Jajaja 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 Ven para acá No Mira Entró Carl Angle Me cagó Te eliminó Ha llegado Carl Angle No Puta Me fui cagando Jajaja Jajaja ¿Y cómo así eso agarra así? Tienes que estar parado nomás Y apretar el círculo Oh Viene el Grandmaster Sech No puede elegir a otro Son 30 luchadores ¿Cuántos luchadores salen en total? Este era el real Battle Royale Esto Eran 30 luchadores ¿Cierto? Chivo Ahora mira Ahora podemos elegir a Grama Sir Sexy Que le están sacando la chucha Ya elegí a Grama Sir Sexy O no Tenemos a Skrangle ¿Quién soy tú? Soy Grama Sir Sexy Ah ya Están sacando la chucha Toma Toma No Sube, sube Oh no Cagué Ahí le pegué a alguien Puedo mirar a Chain ¿Qué hizo el chupaortos? El chupaortos No Me eliminó Toma Carlitos La plancha limpica Puta Me vas a sacar hasta puesto Un viejo Un viejo Con traje formal Me va a eliminar ¿Quién es ese? Valvinis Si La toleda se rapó Le hace zancadilla chicos Tenemos a Gerald Brisco Que está haciendo las suyas Aquí en el Royal Rumble ¿Cuál soy tú ahora? No me he elegido a nadie ¡No! Ahora él sí ¿A quién estoy mirando al viejito? ¿A quién estoy mirando? A mí A ver si lo he eliminado ¡Vete a la mierda! Ya esperamos que entre más gente Ah no, somos los últimos No, pero somos los últimos Somos los últimos chicos Caray en el contraval Valvinis Valvinis Oh Pelea Final compadre Somos los últimos luchadores En el centro del ring Venga Torre Chicos Se viene la paliza Valvinis De momento No Hay que aprovechar aquí No No Oh Que mala hueá Y ganó el perrito banquito El Royal Rumble Fue con una pata así como Una pata en el culo Y listo Puta la hueá Gustavo Alejandro Garretón Lo sacó cagando Torneo dominaba la pelea Y me estaba cagando una pata Terrible de charcha Y fue total La canción del torneo de la fuerza Manquito Masterchef Y hagamos un hardcore Hagamos el último hardcore Ya la última Puta que chiquito Carabuelo Tarán Tarán Ya que la elegimos Oye Debo reconocer Que me divertió Con este juego No Este juego Bueno Calzón azul Contra el calzón blanco Ay Yo elegí a Big Show Big Show Ah Tengo el show de Big Show Allí no salía Big Show No 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 está ¿En serio? ¿Cómo no va a salir? No sale No salía Big Show Ya busqué la B ¿Verdad? X-Pack Ya voy a elegir X-Pack O de Big Show Puede ser con Tepo También No, no está tampoco ¿No está? Oh Qué guático No lo he cachado eso Ahí está X-Pack Loco D110 Los puse en Twitch mejor Oye tío loco Loco D Buena Eh Goldbert No sé si está Goldbert aquí No, no está Es que este juego es muy antiguo Escucha estoy indeciso Que todos son Todos son bacanes Shawn Michaels Ah, el rompecorazones No sale Víscera Ya pone a víscera Ya los monos más desconocidos Si sale Shawn Michaels Puedo estar la S Ah, está verdad Matt Henry Ahí está Eh no, bueno Es que parecen Oficinistas frustrados El Big Show No sale aquí Vareigo también Uy, de ella no me ha acordado ¡Ábrete! ¡Ábrete! Buenas serpientes Saluditos Serpientes, serpientes Lucio Gracias por Estar acá con nosotros En esta Noche de WWF X-Pack Uh, le pegué al micrófono Te pegaste con la cabeza No, le pegué con el brazo Cuando yo soy el símbolo De la X Oh no, el último Se va a pegar con el micrófono Para 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 John Michaels Parece cualquier wea Y ahora viene Víscera Cabros Víscera Víscera Buenas tío Pablo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Lime nocturnos ¿Qué tal? Aquí estamos Fadeando traseros Aquí está la Trish Las boobies del recuerdo X-Pack era enano Pero terrible choro Sí Sí Con la Con la China Antes de Greedy Guerrero ¿No? O idea mía ¿Cómo? En la historia El X-Pack Estuvo primero con la China Después de Greedy Guerrero Antes de Greedy Guerrero Sí De hecho China Estuvo en los Desgenerados En ese tiempo Yo estoy contra Víscera Tenemos Batalla de Mera Mera masa Aquí Dos cuatones Claro Umaga No me acuerdo Oh no No puedo pegar La Víscera Y tenemos el counter Lamentable Mira como se mueve Mar Henry Chicos Es muy ágil Y me están volando La raja aquí Estoy en el piso No me puedo parar Todavía Yo estoy avanzando A Víscera No Ahora me agarra Víscera Chicos Recibo contra la lona Oh Se activó Vamos a vengarnos Aquí del chocolate Toma esto Maldito Mar Henry Uy La doble garra De la Víscera Te va a tirar Fuera de la lona Se saca la cresta Shawn Michaels Pero no le pasa nada Por poquito Por abajo Y vemos Con los golpes A la vera torre De Mar Henry Dice la pena Y llevar su compañero Pero no puede Porque Chau Michael Le pide unas megas patadas En la espalda Y aquí aprovechamos A hacerle El pinfall Compadre Tenemos el segundo Conteo Lamentablemente No sirve de nada Por poquito Y no me puedo levantar Chicos No Voy a recibir sillazo Corre Oh No alcanzo a pegarle Toma Chau Michael Haciendo las suyas Ahí contra Víscera Lo saca Fuera de la lona Y ahora viene la técnica Probablemente Debe recorrer Toda la lona Por el exterior Pegándole palos En los hijos A Víscera Toma Tomedazo Oh No pero ¿Para dónde voy? No Hace No No me salió el counter Me hizo Me hizo Me hizo El Splankdown Oh no No Uh Me pasó En el chancho Oh no De nuevo No 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 Oh golpe Tomoro Oh me pegó Con la silla Ah Ah ¿Este? ¿Quién es este? ¡Me están pegando! No, no me puedo zafar Puta, la batalla es muy mala de X-Pac X-Pac está de largo Mira, todo el rato pasa de largo Sale, sale En todo caso Vamos a hallar todos los memes de lucha libre ¡Cacha, cacha! Casi podemos hacer el lanzamiento Infernal de X-Pac ¡No! Seguimos masagrando aquí Mientras reciben los hoyos Shawn Michaels, viscera Vengándose de los palos Se lo sigo, pero ahora se lo suyo Shawn Michaels recibe el abrazo del oso Por parte de viscera Y Mark Henry Está siendo masagrado aquí en el centro del ring Tenemos el pinfall Vamos a ver si ganamos la pelea, muchachos Se está arrancando viscera Y alcanzamos justito y hemos ganado, chicos ¡Wow! Ay, que pusieron Sting Nos lo pusieron como Sting Ahí sí te creo Sí, pues Está bueno Oye, pero eso fue penal La que ver, dice el Benjamín Con memes El guardián de la WWE Sting Sí, pues ahí sí Ahí sí entiendo Porque lo pusieron Sting E-S-T-I-N Eso habían puesto antes Sí Qué chistoso ¿Qué haces, chiquillos? Se llama John Cena Entonces nos vamos en el próximo capítulo Ya, cabrón Vamos a dejar el Sting hasta acá Porque ya son las 1 de la mañana Sí, para no echarnos todo el día de mañana O sea, hoy día Para no echarnos todo el día Sí, para no echarnos todo el día Exactamente Aguante el Sting, bro Aguante el Sting Sí Oye, mañana vamos a estar transmitiendo Vamos a ver qué hacemos mañana en la tarde Y en la noche Y que eso fue chiquillo Que estén muy bien Todo entretenido las peleas Me divierte jugar este juego Porque me trae buenos recuerdos también Sí, pues ahí comenten Mándenos un mensajito Qué juego les gustaría que jugáramos O si quieren que sigamos con este No sé, para ahí ustedes Denos una guía también Claro Para tener los jueguitos pensados Cuáles vamos a jugar Exactamente Jueguitos Ya, cabros Que estén bien Nos vemos más rato En la tarde Así que cuídense mucho Que tengan buen domingo Que les quede ojalá Algún huevo Un huevo De chocolate No el otro huevo El huevo de chocolate Así que Que estén muy bien Descansen Y disfruten el domingo Y que estén bien Cuídense Nos vemos Y recuerden que Nos estamos cambiando De Life Factor A Life Factor TV Exactamente Un ropiciador El lado es manqueado Exactamente Ya cabros Que estén bien Shado 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 E Y Gracias.